Hola Superbikers, bienvenidos a la travesía definitiva por la vida y leyenda de Jonathan Rea, el titán indiscutible de World Superbike. En el vasto escenario del motociclismo, Jonathan Rea emerge no solo como un campeón, sino como un heredero de una tradición intrépida. Su legado se teje con los hilos de su familia, una historia que se remonta a las leyendas de la carretera y las pistas. Cierren los ojos y retrocedamos en el tiempo al 2 de febrero de 1987. Se escucha el estruendo de las motos en la isla de Mann, un escenario donde el padre de Rea conquista el campeonato junior TT de la isla de Mann. Esta infancia envuelta en el olor a gasolina encendió la chispa y estableció los cimientos de la pasión por las carreras en el pequeño Jonathan. Pero la conexión con el mundo del motociclismo va más allá, ya que su abuelo patrocinó a Joy Dunlop y su bisabuelo fue un competidor habitual en el circuito de Ulster Grand Prix. Jonathan Rea nació en Irlanda del Norte y a la tierna edad de dos años y medio, apenas siendo capaz de alcanzar el manillar, ya se sentaba en una motocicleta. Y poco después, a los cinco años, recibió su primera moto de 50 centímetros cúbicos, marcando el inicio de un viaje que transformaría su vida. Pero no fue hasta 1997 que el mundo vería al joven Rea en acción, compitiendo en motocross y asegurándose el subcampeonato en el motocross británico de 600 centímetros cúbicos. Pero esto no fue solo un título, fue el eco del destino anunciando que un prodigio estaba en ascenso. Viajando en el tiempo hasta el 2003, en un giro inesperado del destino, durante un descanso para el T, su mecánico y él encontraron un anuncio en una revista que buscaba un joven piloto para la clase de 125 centímetros cúbicos con Red Bull. Y a pesar de su indecisión inicial, fue su mecánico quien lo persuadió asegurándole que sería excelente en las carreras de velocidad. Con dudas persistentes, Jonathan asistió a la escuela de carreras de Ron Aslam en Dunnington Park, donde montó una CB500 para entender las motocicletas de carretera y determinar si las motos deportivas eran para él. De cientos de solicitantes, solo seleccionaron a 20 y Jonathan, siendo uno de ellos, pasó el día en Rockingham. Luego, en una prueba adicional en Cartagena, España, fue uno de los cinco seleccionados. Así comenzó su viaje con Red Bull Rookies, como se les conoce a los principiantes en inglés, señalando que este no sería solo un cambio de disciplina, sino un cambio de era. Rápidamente quedó claro que la transición a las carreras de velocidad fue acertada. En 2005, Red Bull le aseguró un lugar en el British Superbike en una Honda Fireblade de fábrica, donde Jonathan con su estilo intrépido se convirtió en el poseedor de la pole position más joven del campeonato hasta ese momento, y a pesar de perderse dos carreras, terminó número 16 en la serie, con 5 victorias y 14 podios en su temporada de novato. Y al año siguiente, en solo su segundo año de competencia en moto velocidad, terminó cuarto en el campeonato de British Superbike. Su trayectoria continuó en ascenso en el 2007, con 5 victorias y 16 podios, cuando corrió para el equipo de fábrica de Harris, logrando su primera victoria en Mondeló Park y terminando segundo en el campeonato de British Superbike. Pero incluso en ese año, la versatilidad de Jonathan quedó clara cuando junto con su compañero Ryuchi Kiyonari ganó una carrera de resistencia de 3 horas, y fueron inscritos en la carrera de 8 horas de Suzuka, en una moto de fábrica de Honda. El mismo año, el mundo vio a un REA más feroz, firmando un contrato de 3 años con el equipo TEN-KT Honda, para competir en el campeonato mundial de Supersport de 2008, progresando luego al campeonato mundial de Superbike en el 2009 y 2010, logrando dos podios en tercer lugar antes de su primera victoria en Misano. Otra victoria en Alemania y varios podios más lo llevaron a terminar quinto en el campeonato, siendo el mejor novato detrás de Ben Spice. Después de haber obtenido buenos resultados, Jonathan recibió algunas ofertas de fabricantes interesados en trabajar con él. Sin embargo, REA no aceptó la oferta para unirse al equipo de fábrica de Xerox Ducati en World Superbike, ni la opción de correr para HM Plant Honda ni Rizla Suzuki en el campeonato británico de Superbikes. En los siguientes años, junto a TEN-KT Honda, REA se consolidó como un contendiente de élite. Cuatro victorias en el 2010 y una prometedora racha en el 2011, logrando cinco podios de los 18 posibles, pero dos de ellos fueron victorias. Todo esto ayudó a preparar el terreno para lo que sería un cambio monumental en el 2012, terminando quinto con seis podios durante toda esa temporada. Además, Jonathan tuvo un breve paso por MotoGP en 2012, debutando para el Repsol Honda Team en dos carreras donde terminó octavo y séptimo. Unos años después, en el 2013, una temporada difícil lo llevó a terminar noveno nuevamente, con solo una victoria, dos segundos lugares y un tercer lugar, lo cual generó un poco de tensión entre el equipo de Honda y Jonathan, lo cual hizo que la siguiente temporada, en el 2014, fuera su último año con TEN-KT Honda Racing, en la cual logró nueve podios, incluidas cuatro victorias y terminó tercero en el campeonato, su mejor resultado en el World Superbike hasta la fecha. El 2015, Jonathan dio un giro trascendental en su carrera, al unirse al Kawasaki Racing Team, con Tom Sykes como compañero de equipo, marcando el inicio de la era dorada con Kawasaki. Dominando su primera temporada con el equipo verde, desde Phillip Island donde ganó su primera carrera con la Ninja ZX-10R, con 23 podios, 14 de los cuales fueron victorias, llevándose así su primer título de campeón del mundo en World Superbike. Como un río indomable, Rhea logró una hazaña que solo los elegidos pueden lograr. Su Kawasaki se convirtió en una extensión de sí mismo. Cada victoria un testimonio de simbiosis perfecta entre máquina y piloto. Y lo demás, como dicen, es historia. Jonathan continuó ganando los campeonatos mundiales de World Superbike en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, convirtiéndose en la primera persona en ganar seis títulos consecutivos en toda la historia de World Superbike. Y además de eso, ha batido récords en World Superbike con la mayoría de victorias en una temporada, la mayoría de puntos en una temporada y la mayoría de podios en una temporada. Vamos, que Jonathan Rhea es el GOAT de motociclismo deportivo en World Superbike. En el año 2018, en la víspera del lanzamiento de su nueva autobiografía Dream Believe Achieve, el sitio web de noticias Motorcycle News habló con el piloto de la Kawasaki Factory, mientras viajaba entre eventos promocionales en la parte trasera de un taxi. Ahí tuviera un momento para platicar sobre el éxito de Jonathan en las carreras, logros fuera del deporte y las constantes batallas que enfrenta con sus críticos. Rhea le dijo al reportero, No podía creer que lograría el éxito que tengo cuando comencé. Tenía un sueño y desde que gané mi primer campeonato de World Superbike con Kawasaki en el 2015, hemos seguido mejorando la moto. No tenía idea del efecto dominó que tendría. La respuesta ha sido increíble, tanto de los periodistas en Irlanda del Norte como de los medios nacionales en Gran Bretaña. Es algo de lo que estoy muy orgulloso, llevar las Superbikes al centro de atención del público. En las últimas dos temporadas lo que ha sucedido fuera del deporte también ha sido especial. Ser incluido en la prestigiosa orden del imperio británico el año pasado y luego ser nominado a personalidad deportiva del año. Todos estos logros que describió Rhea también se unen junto con el desafío de pilotar una Superbike de fábrica de 230 caballos de fuerza, en la cúspide de las carreras de motocicletas basadas en producción. El libro también analiza detalladamente la vida personal de Jonathan Rhea, discutiendo la batalla de recuperarse de lesiones, la separación de sus padres y las trágicas muertes de sus amigos y compañeros de competición Chris Jones y Craig Jones. Después de pagar la tarifa del taxi y registrarse en su habitación de hotel, Jonathan y el reportero continuaron hablando. Jonathan Rhea le respondió Firmando con Kawasaki hasta el 2020, sigo siendo positivo sobre las próximas dos temporadas, pero insisto en que es más importante concentrarse en terminar este año adecuadamente antes. Y aunque he tenido éxito, mis logros en Superbike han sido empañados por una ráfaga de críticas en línea, con algunos sugiriendo que debería pasar al paddock de MotoGP en lugar de dominar continuamente en World Superbike. Pero estoy completamente comprometido con el campeonato de World Superbike y siento que es mi hogar. Me duele escuchar comentarios negativos de estas personas, pero entiendo completamente que el deporte atraviesa estos periodos. Tuve una oferta de un equipo de MotoGP oficial para este año, pero para mí era más importante quedarme con Kawasaki. Las Superbikes son más accesibles para los fanáticos y el paddock tiene un ambiente más familiar y disfruto eso. Además, con 13 fines de semana de carreras en el calendario siento que puedo mantener cierta normalidad en mi vida y realmente valoro eso. Es tiempo que puedo pasar con mi familia y disfrutar de mi tiempo lejos de la pista. A veces la gente habla de Kawasaki y no es la moto o el piloto lo que marca la diferencia en los resultados. Más bien siento que es nuestro equipo, desde el gerente hasta el marketing. Es la atmósfera dentro del equipo la que realmente marca la diferencia. En el 2021, en busca del séptimo título, Rhea enfrentó a Toprak Rasgatlyoglu en un duelo que desató emociones en cada curva. Dos victorias en Mandalaquia no fueron suficientes y por un puñado de puntos el séptimo título se les fumó, pero la sed de victoria persiste. La temporada del 2023 marca el fin de una era en el campeonato mundial de Superbikes, ya que Jonathan Rhea se despide de su histórica asociación con Kawasaki. El piloto norirlandés que dominó el deporte durante mucho tiempo cambiará a Yamaha para el 2024, en un intento de volver a la cima. Despidiéndose de Kawasaki con seis títulos, 104 victorias, 220 podios y siendo la última carrera en Jerez, el final de una de las combinaciones más dominantes en la historia del motociclismo de velocidad. Jonathan de 36 años admite que es una sensación extraña dirigirse a España por última vez vistiendo el famoso verde de Kawasaki. Jonathan Rhea dijo lo siguiente justo antes de su última carrera con Kawasaki. Estoy seguro de que va a ser un fin de semana emocional junto al personal. En la pista intentaremos hacer el mejor trabajo posible. Realmente quiero terminar el año fuertemente para mi equipo. Todavía estamos luchando por el tercer lugar en el campeonato. El gran objetivo del fin de semana es disfrutar de montar en la moto y hacer el mejor trabajo posible, pero también asegurarnos de entregar ese tercer lugar en el campeonato. Quiero disfrutar realmente del fin de semana con mi equipo. Toda la preparación y por supuesto después de la carrera, reflexionando sobre lo increíble que ha sido esta asociación. Estoy seguro de que será un fin de semana emocional. Espero poder dar una buena cuenta de mí mismo y hacer sentir orgulloso al Kawasaki Racing Team. Y también quiero agradecerles a todos en el equipo verde por creer en mí y darme la oportunidad de demostrar mi valía en el nivel más alto. He aprendido y crecido mucho como persona y piloto desde el primer día que subí a la Superbike Ninja ZX-10RR de fábrica. Y aunque Jonathan Rhea haya cumplido con su contrato, se abrió una vacante en Yamaha cuando Toprak anunció sorprendentemente su cambio a BMW a principios de este año, brindándole a Rhea de 36 años la opción de competir junto a Yamaha. Y hablando sobre la partida de Jonathan Rhea, el manager del equipo Kawasaki, Guillaume Roda, dijo. En la vida, así como en las carreras, las prioridades definen el camino a seguir. Estoy muy feliz y orgulloso de que durante estos nueve años Johnny haya definido sus prioridades con Kawasaki y nos haya dado tantos éxitos. Me considero a mí, a nuestro equipo, a Kawasaki y a todos nuestros fans en todo el mundo privilegiados de haber sido parte de este viaje. Cualquiera que sea la dirección que tome en el futuro, espero que pueda seguir creciendo como piloto. La tarea que tenemos ahora es terminar la temporada 2023 lo mejor que podamos con las herramientas que hemos forjado este año. Y como siempre, seguiremos buscando mejoras y buscando ventajas siempre que sea posible. El equipo de Kawasaki se compromete a ofrecer un buen espectáculo con Johnny durante sus últimas carreras en la formidable e impresionante Ninja ZX-10RR, con la que se ha vuelto sinónimo de excelencia. Juntos, Rhea y Kawasaki forjaron una leyenda que resonará en la historia de World Superbike formando una asociación que eliminó todo a su paso durante seis temporadas. Kawasaki y Jonathan Rhea levantaron seis trofeos juntos, más de un centenar de victorias y una sinfonía de momentos inolvidables. Sin embargo, como las mejores historias, esta etapa llega a su fin. Más allá de los números y títulos, Rhea está entrelazado con la esencia misma de World Superbike, un piloto que ha elevado el deporte a nuevas alturas y que no es solo el campeón de campeones de la Superbike, sino que también es un hombre con una historia. Nacido el 2 de febrero de 1987 en Irlanda del Norte, su viaje desde las colinas de motocross hasta los podios internacionales es un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay una narrativa única, que sigue evolucionando al ritmo de los motores y el destello de la determinación en cada vuelta. Y así Jonathan Rhea y Kawasaki ahora toman caminos separados, y ambos aceleran hacia su próximo capítulo en la odisea del motociclismo de velocidad. El rugido de Jonathan Rhea resuena con nuevas expectativas y emociones. En cada giro de llanto, en cada adelantamiento, se escribe un nuevo capítulo de esta historia, en la que un hombre y su moto están en búsqueda constante de victorias. Y bueno, como un fan de Kawasaki no puedo estar más agradecido con Jonathan por todo lo que hizo por el equipo. Y solo me gustaría desearle que cada giro de ruedas sea un poema, cada adelantamiento una proeza, y cada victoria un tributo a la incansable búsqueda de la grandeza en el asfalto de World Superbike. Y así concluye este viaje a través de la vida y la carrera de Jonathan Rhea, un piloto cuya pasión trasciende el asfalto, cuyo compromiso va más allá de las victorias. Un hombre que desafía los límites y redefine lo posible, no solo como un piloto, sino como una leyenda viviente de World Superbike. Si disfrutaste de este viaje a través del tiempo y la velocidad, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Viva Kawasaki y larga vida a Jonathan Rhea. Nos vemos en el próximo vídeo.